Como le dije antes, para nosotros, esto es un momento muy grato, por la participación de los chicos, para que el tema que teníamos este año, que es un tema muy importante por la energía renovable, que es lo que viene en el futuro, y que ellos van a ser el futuro y van a ser los que más uso van a ser de esa energía, ya desde esta edad tengan conciencia de lo que es cuidar el planeta, y creo que la van teniendo porque así lo reflejaron en todos los dibujos. Entonces, nos pone muy contentos todo esto. Y también agradecer a todos los docentes que participan, ayudan y orientan a todos estos chicos, la labor que tienen día a día, y un agradecimiento muy grande también para todos ellos. Bueno, vamos a comenzar a entregar los premios. Primero, la tabla... Ah, una cosa que me faltó aclarar, los premios son, para el primer premio, cada chico integrante, una tabla de 10 pulgadas, y para la escuela, una orden de compra equivalente al valor de las 3 tablas, que en este caso, para el paraje de la Isabel, es de 7.791 pesos. El segundo premio, para cada integrante del equipo, es un MP5, y para la escuela, es el servicio de internet de Copenet, gratis por un año. Para cada integrante del tercer premio, un micrófono karaoke, y también el servicio de internet de Copenet, gratis por un año, para la escuela. Y bueno, esto se repite con el otro tercer premio. Pero como aquí, ahí está la escuela de Tacuarí, que tiene el tercer premio y no tiene internet, le damos el valor de internet por un año para la escuela. Lo que es el valor de internet por un año. Gracias. Gracias.